Ahocha.info En vista del riesgo y la inseguridad que tenemos en UARTES desde hace muchísimos años, que se va incrementando año en año y que en los últimos tiempos está siendo ya algo insoportable, pues hace año y pico iniciamos un recorrido como plataforma para buscar una solución al problema. Se vio interrumpido por el inicio de la pandemia, se pensaba haber hecho una movilización de este tipo precisamente hace un año y se retomaron las acciones y un poco nuestro trabajo hace mes y medio así. Hemos hecho una rueda de prensa, alguna nota pública también y hoy, haciéndonos eco de la convocatoria que se había hecho también en la Nacional 121A por parte de representantes de los pueblos afectados, pues nosotros nos hemos sumado como PA30 a la misma reivindicación. Por eso nos hemos juntado a hacer este corte simbólico de carretera. Lo principal es la seguridad y visto lo que tenemos aquí, lo que desde nuestra plataforma vemos, que la manera de dar seguridad, más seguridad, es apartando el tráfico pesado de esta calle de UARTES. Entonces, teniendo como tenemos la A15, que comunica hacia Guipúzcoa y luego ya hacia la frontera, lo lógico sería que el tráfico pesado, que para eso se construyó esa autovía, se trasladara allá. Así minimizaríamos los riesgos que existen aquí. No se quitarían, puesto que hay mucho tráfico también ligero. La mayor inseguridad es la cantidad de tráfico que pasa por aquí, que son unos 3.000 vehículos pesados todos los días. Es increíble, es impresionante que vengan aquí para verlo en cualquier momento del día o de la semana. Estamos hablando de una calle de UARTES, la calle Hinchaurdia, que es una vía interurbana en la que confluye la PA30, la ronda de Iruña, confluye toda la actividad, tanto urbana como comercial, como industrial, de toda esta zona de UARTES. Y todo el tráfico que luego va por la Nacional 121A, que viene del sur, pasa por aquí. Entonces, estamos hablando de unos 23.000 vehículos diarios que están contabilizados, de los cuales unos 3.000 son tráfico internacional de camiones de gran tonelaje. Partimos de un problema individual de UARTES, pero que es lo mismo que tienen los demás pueblos. Entonces, vamos conjunto con el resto de pueblos de la Nacional 121A, aunque nosotros estrictamente no somos Nacional 121A, pero es donde se comunica. Entonces, vamos a ir junto con los demás pueblos en la plataforma que tienen conjunta los ayuntamientos y vamos a ir con ellos en las movilizaciones.